¿Le está tomando, mi amor? Sí. Fíjate a los chivitos cómo van a su casa, él corre por ti, ¿eh? Hola, niña. ¿Dónde estás, querés? Mira, los enanos cómo conocen sus casas. ¿Tú crees que no saben? Hola, baby, mira, 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 mira. ¿Qué bonito, mi chivito? Mi chivito, este ya tengo, este mi hembrita, ay, qué hermosa, tiene su cachito diablito. ¿Me estarás tomando, Luis? Sí. Ya, vamos, niña. Go, 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 go. ¿Qué te parece, Pedro? ¿Qué te parece, Pedro? Ya. Go, 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 go.